En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Él ve lo que nos invita a dar y a dar con generosidad Este con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Lucas Levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo Vio también a una viuda de condición muy humilde Que ponía dos pequeñas monedas de cobre y dijo Les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie Porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que le sobraba Pero ella, de su indigencia, dio todo lo que tenía para vivir Cristo Jesús es capaz de mirar al corazón del ser humano No ve el exterior Ve las intenciones que nos mueven por dentro Y por eso, observando como muchos se acercaban a la alcancía del templo A hacer ofrendas Muchos de ellos daban en abundancia Porque era gente rica, pudiente Sin embargo, la mirada de Jesús se detiene En una viuda Primero mujer, segundo viuda Y de condición pobre Tres rasgos que engrandecen su nobleza Echó dos pequeñas monedas de cobre Sin embargo, de su indigencia Ha dado todo lo que tenía Para compartir con otros Qué desafío para cada uno de nosotros Revisar no sólo cuánto damos Sino cuánto nos regalamos en eso que compartimos Y a veces no son sólo bienes materiales Son talentos Es tiempo Es capacidad de escucha De visitar a otros Etcétera, etcétera La generosidad Hasta dar la propia vida Sin guardarse nada Ejemplo de Jesús Nos desafía al comenzar esta semana Con el testimonio de esta mujer Viuda y pobre Si ella pudo ser tan generosa ¿Qué te impide a ti? ¿Qué me impide a mí? Dar y darme con generosidad Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte Dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Francisco Quien también se hizo pobre Siguiendo al Maestro Les bendiga en generosidad El Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal!